Hola, hola a todos. ¿Me escuchan? ¿Alguien me podría señalar? Muy bien, listos. Bueno, vamos a empezar. Mi nombre es Edson Sánchez y el día de hoy les voy a platicar de cómo podemos reducir significativamente la cantidad de código que necesitamos para utilizar Amazon SageMaker para construir, entrenar y desplegar modelos de Machine Learning. En esta sesión no importa si ustedes han trabajado antes con SageMaker o no, a lo mejor habían escuchado, a lo mejor no sabían de qué manera empezar a trabajar con este. Quédense en esta sesión en la cual vamos a aprender una manera más fácil de hacerlo y para quienes ya lo están utilizando podrán evaluar otra alternativa para a lo mejor hacer de una manera más ágil lo que ya están realizando el día de hoy. Para esta sesión tenemos la siguiente agenda. Vamos a empezar platicando de una biblioteca, un paquete Python llamado SageMakerify, el cual nos va a permitir que esto sea posible, reducir significativamente la cantidad de código que necesitamos para poder utilizar este servicio llamado Amazon SageMaker. A lo largo de la sesión revisaremos un ejemplo práctico, un ejemplo típico, siguiendo un flujo que tradicionalmente seguimos a la hora de entrenar modelos de Machine Learning y desplegarlos en producción para poder obtener predicciones. Vamos a lo largo de ese ejemplo a revisar distintas funcionalidades de SageMaker, pero aquí lo interesante es que en realidad gracias a esta herramienta todo lo hará en automático por nosotros. En realidad lo que necesitaremos es realizar realmente muy pocos cambios a nuestro código, código que revisaremos en este caso Python, para de una manera relativamente simple poder convertir funciones que normalmente construiría y utilizaría para que estas funciones se conviertan en procesos compatibles con SageMaker. Y en SageMaker quienes ya lo hayan utilizado sabrán que tenemos este tipo de procesos, tenemos los Processing Jobs, tenemos los Training Jobs, podemos obtener predicciones, realizar inferencia en tiempo real y vamos a pasar a través de todos estos procesos, estas fases, para al final automatizar todo nuestro flujo utilizando la funcionalidad de SageMaker llamada SageMaker Pipelines. Entonces, empecemos platicando de esta herramienta SageMaker es una herramienta de código abierto que la vamos a utilizar a lo largo de esta sesión, vamos a ver ejemplos de código, fragmentos y lo interesante es que para instalarlo lo hago como lo haría para cualquier paquete Python, pip install y el nombre SageMakerify. Lo puedo instalar localmente en mi PC, si utilizan a lo mejor SageMaker Studio, lo pueden hacer SageMaker Studio, si tienen algún otro entorno de preferencia para el desarrollo, no sé, Visual Studio Code, PyCharm, sin ningún problema se puede interactuar e instalar esta herramienta. Lo que tenemos que hacer es simplemente importarla y podemos importar el paquete completo como la primera línea de código que se muestra aquí o como la segunda importando algunas clases específicas. Esto en realidad es lo que se llama en el mundo Python, los decorators. Los decorators son una línea de código que yo agrego antes de la definición, por ejemplo, de una función en una clase y que cambia su comportamiento y me ahorra el tener que escribir a lo mejor mucho más código que típicamente necesitaría hacer. De esa forma es como lo vamos a lograr. Entonces, vamos a revisar un ejemplo. ¿En qué consistirá este ejemplo? Consistirá en los siguientes pasos. Primero, la preparación de un dataset, de nuestros datos para entrenar un modelo. Después realizaremos como tal el entrenamiento del modelo para después pasar a la evaluación de desempeño de este modelo. Algo muy típico que tenemos que hacer para decidir si un modelo es óptimo, tiene el desempeño adecuado para poder a lo mejor pasarlo a producción o simplemente desplegarlo para obtener predicciones a partir de él. Entonces, vamos a ir utilizando esto a manera de guía. Vamos a ver primero cómo haríamos la preparación de datos a través de esta herramienta, después el entrenamiento y así sucesivamente. Pero antes de pasar al primer paso, que es la preparación de los datos, permite mostrarles lo que tendríamos que hacer para empezar a utilizar con esta herramienta, SageMakerify. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, es importarlo y tenemos que definir algunos parámetros de configuración base o valores por default. Esto que va a hacer, me va a simplificar el que yo no tenga que estar pasando esta definición de estos valores en cada una de las partes posteriores. Acuérdense lo que buscamos en sesión, es simplificar drásticamente la cantidad de código que vamos a utilizar. Entonces, es por eso que vamos a definir estos valores por default. ¿Cómo lo hacemos? Utilizando el método setDefaults. Este método setDefaults me permite especificar algunos parámetros, como puede ser un rol de ejecución, como puede ser el bucket de S3, donde voy a estar alojando todos mis datos, todo con lo que voy a estar trabajando. Un prefijo, el cual vamos a agregar a la ruta seguida, es decir, el nombre del bucket seguido de este prefijo y después posteriormente va a estar colocando todos mis archivos en distintos directores, distintas carpetas de una forma ordenada. Pero a través de este prefijo, pues yo puedo tener a lo mejor múltiples proyectos y de esa forma no se me mezclan los archivos. Vamos a ver que vamos a utilizar nuestro servicio CodeBuild. Si alguien no había utilizado antes SageMaker, les comento que SageMaker utiliza containers y generalmente la diferencia que existe es si utilizamos un container que AWS ya me probé o si utilizo un container propio. En este caso, vamos a ir por el escenario más complejo, que es el de crear mis propios containers de acuerdo a mis necesidades. Entonces, para la construcción de esos containers vamos a utilizar este servicio llamado CodeBuild. Y es por eso que tenemos este último parámetro que ven ahí, que dice BaseImage. A través de este parámetro nosotros le decimos cuál es la imagen Docker base que queremos nosotros que utilice para sobre esta extenderla y crear nuestros containers. Si por alguna razón en alguna de las empresas de ustedes o algún container que ustedes tengan quisieran utilizarlo como base, simplemente lo colocamos ahí y es el que se utiliza para que la herramienta construya para nosotros nuestros propios containers. Entonces, habiendo definido estos valores por default, entonces ahora sí podemos empezar con el primer paso que llamamos el de preparación de los datos. Para esto, imagínense que tenemos una situación como la siguiente, en la cual nosotros creamos una función Python, en este caso la llamamos PrepareData, la cual recibe unos parámetros, en este caso el dataset con el cual vamos a trabajar, un valor con el cual vamos a hacer un split, importamos las dependencias que nosotros necesitamos, definimos cuáles son las columnas que vamos a trabajar con el dataset, las seleccionamos, a lo mejor hacemos algunas transformaciones. En este caso, reemplazo de algunos caracteres, renombrado de algunas columnas, un encoding de aquellas variables categóricas, de acuerdo al algoritmo con el que estemos trabajando, necesitaremos hacer algunas transformaciones u otras. En este caso particular, estamos realizando un one-hote encoding y vamos también a realizar un mapeo de algunos valores categóricos, en este caso valores que traen un yes y un no por un uno y un cero. También para el caso de la variable a predecir, estamos hablando de un problema de clasificación binaria para tratar de predecir churn. Entonces, en el caso de la variable a predecir, también realizamos ahí un mapeo y finalmente nuestra función devuelve algunos parámetros después de hacer un split de nuestro dataset. Básicamente, es una función que recibe unos datos que necesita para poder trabajar. Hace algunas transformaciones, las que nosotros necesitemos, como lo harían típicamente código Python, como lo ejecutarían a lo mejor en un notebook de manera local, utilizando herramientas open source, como típicamente trabajarían, y que la función simplemente devuelve algo que sea de utilidad, que yo quisiera reutilizar más adelante. En este caso, lo que hace esta función es devolverme el dataset una vez separado, en una porción para entrenamiento y una porción para evaluación final, además de devolverme el encoder con el cual realicé la transformación de esas variables categóricas. Entonces, si se dan cuenta, hasta el momento no es nada más especial que una función Python, en realidad común y corriente. Y lo único que vamos a hacer para transformar esta función Python en un Processing Job de SageMaker automáticamente, es agregar un decorator. Este decorator es básicamente agregar en la parte superior una línea de código, en este caso, llamada SM Processing Job. Y este recibe algunos parámetros. El primero de estos es llamado Libraries, en el cual nosotros especificamos las distintas dependencias que necesitamos para que ese código dentro de la función se puede ejecutar. ¿Cuáles son esas dependencias? ¿Qué versiones específicas? Y también vamos a especificar la tipo de instancia, el instance type, el tamaño de máquina virtual, instancia le llamamos así a las máquinas virtuales, en la cual quiero que esto se ejecute. Entonces, por simplemente yo agregar, estrictamente hablando es una línea de código partida en cada uno de sus parámetros. Podríamos decir tres o una línea de código, si lo queremos ver estrictamente hablando. Pero con simplemente agregar estas pequeñas modificaciones de código adicional, lo que va a hacer la herramienta es primero construir un container para que esto pueda ejecutarse. ¿Cómo se va a construir ese container? Primero, va a validar localmente si ya existía un container creado con esas características. De esa forma, yo voy a poder reutilizarlo y no cada que yo haga un cambio sencillo, a lo mejor dentro del cuerpo de la función, necesita que me cree otra vez un container. Eso no va a ser necesario. Tiene la inteligencia para él validar si verdaderamente cambió alguna de las dependencias, se agregó alguna dependencia, se cambió alguna versión de la dependencia que le implique el tener que recrear ese container. Entonces, después creará la definición de un Dockerfile. Quienes hayan creado containers anteriormente saben que para crear un container hay que crear un Dockerfile. Este Dockerfile especifica cómo es que se va a construir este container, que en este caso vamos a extender una imagen base. Crea con todo esto un paquete, un paquete que va a mandar a un servicio nuestro llamado CodeBuild para que este pueda construir el container por nosotros. Para poder enviarlo a ese servicio, lo subimos a S3. Es a través del medio a través del cual vamos a intercambiar ese archivo. Y entonces, creamos la definición de un proyecto. Este proyecto es donde definimos las instrucciones básicamente de cómo queremos que se construya nuestro container. Recuerden, todo esto lo está haciendo por nosotros la herramienta SageMakerify con solo agregar esas líneas de código a mi función. ¿Qué es lo que ocurre por detrás? Que cuando ya ejecuta la construcción, se levanta una máquina virtual en la cual se descarga el paquete que previamente nosotros subimos. Se autentica con el Elastic Container Registry, que es el repositorio en el cual vamos a registrar nuestro container para poder utilizarlo posteriormente. Va a construir el container como tal. Va a esperar a que finalice su construcción y lo va a insertar o registrar dentro de este Elastic Container Registry. Todo esto con simplemente yo haber agregado esas líneas de código previas que vimos. Esto es simplemente para que sepan que ocurre por detrás. Ustedes no se enteran de que esto ocurre, simplemente ejecutan la sección de la definición de la función previa y verán que eso demora algún tiempo. Muestra ahí un progreso de que está creando un... Está procesando algo. Ahora saben ustedes que está creando un container. Y después, ¿cómo ejecutamos esa función? Porque hasta el momento lo que tenemos es una función Python con un decorator antes con algunos parámetros. ¿Cómo la ejecutamos? De la manera tradicional como ejecutaríamos cualquier función. Entonces, simplemente lo que hacemos en este caso es preparar, leemos un archivo, un dataset, un separado por comas, como un data frame, y preparamos una serie de variables en las cuales invocamos la función. Le pasamos los parámetros que recibe, que es el data frame, y un parámetro a través del cual configuramos el split de nuestro dataset. ¿Qué porción vamos a dejar para evaluación final? En este caso estamos diciendo que el 10% queremos dejarlo para una evaluación final. Y algo bien interesante es que vean que este código es tradicional como ejecutarían cualquier función Python. Lo interesante es que esas variables en donde cachamos el retorno de esa función, vamos a encontrar ahí el resultado como lo esperaríamos cuando invocamos cualquier función de manera tradicional. Pero lo interesante es que la ejecución de esta función ocurrirá en la nube. No importa este código desde donde se ejecutó, puede ejecutarse desde una PC local y esto lanzará un job de ejecución. En este caso, el tipo de job que lanza es lo que llamamos un processing job. ¿Cómo ocurre esta ejecución? Nuevamente, eso es para entender lo que está pasando detrás. Pero no tienen ustedes que conocer esto al detalle, ni configurar nada, ni modificar nada. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, tenemos la definición de nuestra función. En este caso, se llama prepare data. Y a través del uso del decorator, lo que hacemos es que este crea un script para que mi función se pueda ejecutar. Ese script se sube a S3. También los datos que recibe la función son serializados, es decir, son guardados a disco. Esos archivos se suben también a S3 para poder utilizarlos en el job. Creamos un procesor, el cual hace referencia al container previamente creado. Recuerden el container que se creó en el paso anterior que les describía. Y entonces, cuando este procesor se crea, también especificamos la cantidad de recursos que queremos utilizar para que ese job se ejecute. Vieron que había dos parámetros que le pasábamos. El libraries, que son las dependencias, y el segundo era el instance type. En este caso, le estamos diciendo el tamaño de instancia que queremos utilizar. Hay otro parámetro que podríamos agregar, que es el número de instancias que quisiéramos utilizar. Algo interesante es que todos los parámetros que están disponibles en el SDK de SageMaker están como parámetros que yo le puedo pasar a ese decorator. Entonces, si yo quiero parametrizar algo de manera distinta, a lo mejor el timeout que este job dure en ejecutar y que si no lo interrumpa, le agrego ese parámetro y se llaman igual. Igual como se llaman en el SDK, están el 100% de los parámetros. Entonces, no se pierde nada de flexibilidad. Al contrario, lo que gano es simplicidad. Entonces, cuando se crea este procesor, especifica la cantidad de recursos que vamos a utilizar. Y cuando posteriormente ejecuto este procesor, ¿qué es lo que pasa? Bueno, que se descarga la imagen Docker en la instancia de cómputo donde esto se va a ejecutar. Se descarga también mi script, mi lógica que se va a ejecutar dentro de ese container. Los datos con los cuales esa lógica va a trabajar. Espera que la ejecución se realice a través de ejecutar el script que tiene dentro de este mi función original. O sea, todo esto se construye para que mi función que yo creé originalmente pueda ser invocada sin prácticamente ninguna modificación. Y una vez que termina de ejecutarse esta, los datos se copian de vuelta hacia S3. SageMakerify espera a que todo esto culmine y descarga también nuestros datos. Y de esa forma es que nos devuelve los valores en las variables que nosotros colocamos para cachar los valores de retorno cuando invocamos la función, como invocarla como cualquier función. ¿Ok? Entonces, con simplemente hacer eso, convertí una función Python que podría tener cualquier lógica dentro de esta. Y ahora, al agregar este decorator, lo convertí en un processing job. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer para entrenar nuestro modelo? Bueno, podemos seguir en la misma lógica. Vamos a crear una función para el entrenamiento del modelo. En este caso, esta función la llamaremos trainModel. Y recibirá los parámetros que necesite recibir, a lo mejor el dataset con el cual vamos a entrenar y una serie de valores, a lo mejor de hiperparámetros o lo que ustedes gusten poder parametrizar en su lógica que va a estar dentro de esta función Python. Importamos aquellas dependencias que necesite su función y después podemos crear la lógica necesaria. En este caso, vamos a utilizar el algoritmo Gradient Boosting del framework Scikit-Learn. Entonces, le pasamos los distintos parámetros de valores de hiperparámetros para crear un clasificador. Vamos a utilizar Keyfold Cross Validation, manteniendo la proporción de desbalance del dataset. Típicamente encontramos en este tipo de problemas un dataset desbalanceado. Más muestras de una clase que de la otra. Entonces, queremos utilizar Cross Validation para identificar el desempeño de nuestro modelo. Lo vamos a mandar con un print. Un print importante porque después lo vamos a cachar. Vamos a, de esta forma, monitorear el desempeño de nuestro modelo. Y, finalmente, realizamos el entrenamiento con el método fit utilizando el dataset completo. Y devolvemos esta función. Me devuelve un solo valor. ¿Qué devuelve? El clasificador, el modelo como tal. El cual yo puedo utilizar para obtener predicciones más adelante. Entonces, nuevamente, tenemos una función Python con la lógica que ustedes necesiten. Si ustedes dijeran, oye, ¿y cómo lo hago para PyTorch? ¿Cómo lo hago para TensorFlow? Lo que cambia es las dependencias que importamos, las sintaxis que utilizamos del respectivo framework. Si por alguna razón quieren, a lo mejor, entrenar un modelo bastante más simple, a lo mejor una regresión lineal y quieren utilizar simplemente NumPy, Python directamente, bueno, también es totalmente posible. No hay, básicamente, ninguna limitante en cuanto a eso. Entonces, nuevamente, lo que vamos a hacer es agregar un decorator a esta función en la parte de arriba, que en este caso se llama SM Training Job. Entonces, tenemos para los procesos, tenemos para los training jobs y recibe los mismos parámetros. Básicamente, especificamos aquí cuáles son las dependencias que necesito para que el código que está adentro se pueda ejecutar, y el instance type. Adicionalmente, a esta le pasamos un parámetro más, que es la definición de unas métricas. ¿Qué es esto? Bueno, es una expresión regular con un nombre, en este caso lo estamos llamando cross-val-recall. Nos interesa cachar la métrica de desempeño recall, por el tipo de problema del que se trata. Y lo que va a hacer SageMaker es que va a aplicar esta expresión regular a la salida estándar de los logs de cuando este job se ejecute, porque, recuerden, esta función lo queremos convertir en un job. Cuando le ejecute algo interesante de este enfoque, es que puedo yo ejecutarlo de manera local, a lo mejor con una muestra de datos, ya veo que no tiene ningún error de sintaxis, que hace lo que tiene que hacer, y estoy listo para mandarla a un job, le agrego el decorator y la convierto esa función en un job de SageMaker que puede ejecutarse con muchísima mayor capacidad de cómputo. Entonces, esta expresión regular se va a aplicar al print que vimos ahí, que está después de hacer la validación a través de cross-validation, calcular el desempeño de nuestro modelo. Entonces, con esto, ahora tenemos otro container para ejecutar nuestro training job. Vimos primero un processing job, ahora un training job. ¿Cómo se realiza la ejecución? No vamos a ver otra vez la creación del container, porque es exactamente igual en todos los casos. Lo que cambia es qué instala dentro del container. Pero, ¿cómo se ejecuta? Igual que como ejecutamos un processing job, ¿cómo ejecutar cualquier función Python? Simplemente declaramos una variable en la cual vamos a recibir el clasificador, el modelo per se, y le pasamos los parámetros que reciba nuestra función de la forma tradicional como lo haríamos al invocar, repito, cualquier función Python. No cambia absolutamente nada. Solamente agregamos ese decorator. Y cuando yo ejecuto esto, va a ocurrir algo muy parecido al processing job. En realidad, es básicamente lo mismo. Lo que cambia es que es un training job, pero veámoslo nuevamente, sirve de repaso. ¿Qué es lo que pasa? Tengo mi función a través de SageMakerify, le digo que quiero que cree un script para que esta función se pueda ejecutar dentro de un container. Ese script se sube a S3. Mis datos que le paso como parámetros a la función se suben también a S3. Creo en este caso un estimator. En este yo especifico cuál es el container que quiero utilizar, la capacidad de cómputo que voy a utilizar para correr ese job. Y cuando el job es ejecutado, entonces básicamente se descarga el container, mi script donde tiene mi lógica para entrenar mi modelo, mi dataset o todos los datos que yo le pasé como entrada. Se ejecuta mi función que tiene la lógica para entrenar este modelo y el resultado, el modelo como tal, se sube a S3. Vale la pena aclarar, lo van a encontrar en nuestra documentación, quienes ya han trabajado con SageMaker lo habrán visto, que a este resultado el modelo o el conjunto de archivos resultantes de entrenar un modelo lo llamamos los artefactos del modelo. Entonces subimos estos artefactos del modelo, que SageMaker lo empaqueta todo en un solo archivo llamado model target Z. Esto se sube a un bucket S3. Y SageMakerify va a descargarlo también por nosotros para devolverlo y poder tenerlo en la variable que teníamos CLF, para cachar ese clasificador. Entonces, recuerden nuevamente, esto ocurre en automático por detrás. Nosotros no tenemos que hacer nada de esto. Entonces, ya vimos dos, vimos un processing job, vimos un training job y ahora vamos a la siguiente parte, que vamos a utilizar también un processing job, pero lo vamos a hacer ligeramente distinto. También vamos a tener una función que pudiera tener nuestra lógica necesaria para evaluar el desempeño. En este caso recibe el dataset que apartamos para evaluación, nuestro modelo que entrenamos, un mínimo de precisión que buscamos, en este caso va a ser a través del cual vamos a buscar una curva de desempeño en nuestro modelo para encontrar el mejor punto de decisión. A través de nuestro modelo obtenemos las predicciones de este, y después buscamos a través de esta función de precision recall corp, encontramos una relación entre la precisión y el recall, a través del parámetro que recibimos de la mínima precisión que buscamos, encontramos el mejor punto de decisión que nos conviene para cuando hagamos la clasificación a través, con la inferencia a través de este modelo. Y aquí esto último que estamos armando es un diccionario para reportar el desempeño de nuestro modelo. Es una estructura que SageMaker utiliza porque al fin, cuando tengamos nuestro modelo entrenado, queremos registrarlo en un componente que llamamos el model registry. Y este model registry recibe un reporte de métricas de desempeño con esta estructura que ven ahí de ese JSON. Aquí lo interesante es que esta función, este último parámetro, observen en la parte de abajo de los parámetros que recibe, que devuelve, nos devuelve la precisión, el recall que encontró, el decision threshold o el punto de corte donde obtiene ese desempeño nuestro modelo, las predicciones que obtuvo cuando hizo este análisis. Pero este último parámetro es el nombre de un archivo. Porque observen que tiene el valor en la parte de acá arriba, vemos que dice metrics JSON. Es el nombre de un archivo y ese archivo se va a estar creando en un container donde esto se esté ejecutando. Aquí la parte interesante es que SageMakerify tiene la inteligencia para saber que esta variable es el nombre de un archivo, va a descargar ese archivo, lo va a colocar en un directorio local donde este código se esté ejecutando y le va a colocar a esta variable la ruta donde va a encontrar ese archivo. Le va a agregar la ruta adicional donde lo va a encontrar de tal forma que yo pueda trabajar con el valor de esa variable que me regresa como si el archivo se hubiera creado ahí localmente. De esa forma, no tengo que modificar nada a mi código. Entonces, a esta función, para volverla a un processing job, lo que vamos a hacer es agregarle un decorator, pero en este caso lo vamos a hacer ligeramente distinto porque ya habíamos creado un container para el primer processing job, otro container para el segundo que fue un training job y en este caso le vamos a decir que queremos que reutilice un container que previamente habíamos utilizado. En este caso se me ocurrió reutilizar el mismo container para entrenamiento. Entonces, si se dan cuenta, aquí ahora cambiamos los parámetros que le estamos pasando al decorator. Ahora le estamos pasando un image URI. Este image URI es el identificador del container que queremos utilizar y en vez de poner, de setear un valor estático, lo que estamos pasando es el valor que obtenemos a través de un atributo. Ese train model, si alguien recuerda, es el nombre de una función que nosotros creamos. Ahora se convirtió en una clase que tiene algunos atributos a los cuales yo puedo acceder, en este caso para saber cuál es ese container que está utilizando. Si yo quiero utilizar el mismo container que utilicé para entrenamiento, de esta manera lo hago. Y entonces simplemente creo ahora este proceso. De esta manera ya no va a crear un container por mí. De esa forma ustedes pueden tener control cuando quieren que el container se crea, cuando quieren reutilizar un container. Y entonces simplemente cuando lo ejecutamos, pues lo ejecutamos como lo vimos anteriormente, creamos algunas variables para cachar los valores que nos devuelve y mandamos llamar la función como lo hemos hecho anteriormente de acuerdo a los parámetros que ésta recibe y simplemente utilizamos con los valores de retorno. Esa variable matrix filename, como les comentaba, es la que va a tener este valor en el cual anteriormente tenía el nombre de un archivo y ahora va a contener el nombre del archivo más una ruta adicional para poder acceder al archivo que ya va a estar descargado localmente. Perdón. Donde ese código se ejecutó. Listo. Para que a lo mejor ustedes le hagan un open a ese archivo y trabajen con él y no tengan que estarse preocupando por ese archivo como se generó en un container y ahora está en S3, tengo que descargarlo de algún lado. Todo trabajan como si la función se hubiera ejecutado de manera local. Con todo esto entonces tendríamos elementos a lo mejor para tomar la decisión del desempeño de ese modelo, si este modelo lo podemos desplegar y cómo vamos a hacer el despliegue de este modelo. Y algo interesante, esto que vamos a ver justamente del despliegue del modelo, lo pueden aplicar exactamente igual aún para cuando el modelo no haya sido entrenado en SageMaker. Es uno de los escenarios bastante utilizados por nuestros clientes. De hecho, hay clientes que a veces empiezan de esa forma. Antes de empezar a utilizar SageMaker para entrenar modelos, muchas veces ya tienen modelos de machine learning entrenados y lo que necesitan es una forma escalable de hacer el despliegue de estos. Entonces, esto que vamos a ver a continuación, este paso es totalmente posible para cuando yo entrené un modelo fuera de SageMaker. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Lo que vamos a hacer ahora es un poquito más complejo, no va a ser una función, vamos a crear una clase. Vamos a crear una clase que debe tener mínimo cuatro métodos principales. Vamos a ver que este ejemplo va a tener un quinto porque yo puedo agregarle métodos adicionales si por alguna razón me eran de utilidad. Entonces, vamos a crear una clase que en este caso se llama ModelService. ¿Por qué queremos exponer nuestro modelo como un servicio, como un microservicio? Y tenemos un primer método que me permite leer un archivo PKL porque resulta que mi modelo lo estoy guardando utilizando PICOL para serializar el modelo a disco. Y entonces, el primer método que necesito crear obligatorio es el ModelFN que me permite cargar en memoria mi modelo. Después, InputFN que me permite transformar el payload o los datos que yo recibo en el request, transformarlos de acuerdo al content type en algún formato que el modelo pueda trabajar con ellos. Y después necesito implementar otro método que va a ser para obtener como tal la predicción. En este caso, este método del InputFN, estamos implementando un código que soporte tanto JSON como separado por comas. Después tenemos el método que como tal obtiene la predicción a partir del modelo. Este recibe como datos, los datos ya transformados a través del uso de la función de InputFN. Y después tenemos otra que es OutputFN, la cual hace lo opuesto. Aquí vamos a transformar los datos de acuerdo a como el requester, quien mandó la solicitud para obtener una predicción, espera los datos. Entonces, nuevamente aquí soportamos JSON y separado por comas. Pero podrían ustedes agregar para soportar la cantidad de formatos que ustedes necesiten de acuerdo a sus necesidades. Entonces, hay cuatro métodos principales. Nuevamente, en resumen, uno para cargar el modelo en memoria y después tres que se ejecutan por cada solicitud. Para transformar los datos que llegan en algún formato que el modelo pueda utilizar para devolvernos la predicción. Para obtener la predicción como tal y para transformar los datos en algún formato para que quien está esperando el resultado pues lo reciba de la forma como lo espera. Entonces, creamos una clase con esta estructura y lo que hacemos a esta clase es agregarle un decorator. Si ustedes quisieran hacer el despliegue de un modelo que entrenaron fuera, hay que hacer esto, crear una clase donde ustedes digan la lógica que ustedes necesiten implementar para cargar en memoria el modelo. Si fuera algún otro framework, pues a lo mejor trae un método para importar ese modelo a partir de unos archivos que previamente guardamos. Por ejemplo, PyTorch y TensorFlow nos provee de métodos para guardar nuestro modelo a disco y para cargarlo posteriormente. Entonces, simplemente yo cambio esa lógica y entonces agrego un decorator como este a mi clase. En este caso, este decorator pues simplemente cambia el nombre. Ahora se llama SModel. Y al igual que los anteriores, a través del parámetro libraries, yo especifico las dependencias que necesita para que este código se pueda ejecutar. Y el segundo parámetro que tengo que pasarle es uno llamado ModelData. Y este parámetro básicamente trae la ruta S3 que yo puedo obtener a partir de la función que utilicé para entrenar mi modelo. Recuerden que la función se llamaba TrainModel. Y como utilizamos este decorator, se convirtió en una clase la cual tiene algunos atributos que yo pueda acceder a ellos. Entonces, uno de esos atributos se llama ModelData que me devuelve la ruta de S3 donde está el archivo resultante de haber entrenado mi modelo. ¿Qué pasa si yo quisiera hacer el despliegue de un modelo que no fue entrenado en SageMic? Lo tengo que empaquetar en un archivo llamado model.tar.gz, subirlo a una ruta de S3 y esa ruta colocarla ahí, en este parámetro. El resto, tengo que implementar esto que están viendo, y nada más. ¿Qué es lo que va a hacer por detrás, además de crearme un container? Bueno, primero, antes de ver qué es lo que hace, veamos cómo haría el despliegue. Bueno, una vez ejecutado esta clase, esta clase tendría un método más, el cual yo no implementé, pero le aparece este método, ¿no? El método deploy. A través de este método deploy, yo especifico la cantidad de instancias que quiero y el tamaño de las mismas para crearme un endpoint. ¿Y qué es lo que va a hacer esto? Bueno, ¿cómo funciona? En este tema ocurre lo siguiente. Vamos a tener la definición de estos cuatro métodos que dijimos. Adicionalmente puedo tener la definición de métodos adicionales que yo necesite. A través de SageMakerify, entonces va a crear un script de inferencia, el cual va a subir a S3. Vamos a después crear un model en SageMaker. Esto es básicamente la relación que existe entre qué container tiene que utilizar, con qué archivo ModelTarGZ para poder servir peticiones cuando recibe y devolver predicciones. Vamos a crear la configuración de un endpoint. Esta configuración del endpoint básicamente es la cantidad de recursos que necesitamos para crear el endpoint, la cantidad de instancias y tamaños de las mismas. Aquí es importante pensar que si queremos tener alta disponibilidad porque es crítico ese modelo que queremos desplegar, pues tener más de una instancia, pasarle aquí. Y, por último, cuando se crea el endpoint como tal, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, se descarga la imagen del container que va a utilizar para esto, nuestro script que tiene la lógica de los cuatro métodos para saber cómo cargarlo en memoria y cómo transformar los datos para las predicciones. Se descarga ese archivo ModelTarGZ que contiene nuestros archivos del modelo para poder cargarlo en memoria. Y ejecutamos el primer método obligatorio de la clase. ¿Cuál es? El que me permite cargar el modelo en memoria. Esto ocurre cuando el endpoint es creado. Entonces, con todo esto da lugar al endpoint como tal. Después, por cada petición que recibimos, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, que esas peticiones llegan a través del endpoint. Cuando digo un endpoint es que vamos a tener un link, una URL, la cual yo puedo invocar, pasarle ciertos datos y esperar un resultado, depende del content type que le estoy mandando y el cual estoy esperando de vuelta. ¿Qué es lo que va a pasar por cada solicitud que recibe? Bueno, que se van a ejecutar los otros tres métodos. El que va a transformar los datos que yo recibo, el que va a obtener la predicción del modelo como tal y el que va a transformar los datos de acuerdo a la salida que tenemos que devolver al solicitante. Con esto, tenemos un endpoint. Recuerden, todo esto es para entender lo que ocurre por detrás, pero ocurre en automático. Ustedes simplemente agregan eso a la clase, le ejecutan, ejecutan el método deploy, se crea un endpoint, esperan a que se termine y después pueden invocarlo. ¿Cómo lo vamos a invocar para obtener este tipo de resultados? Como lo harían típicamente con cualquier endpoint de SageMaker. Si alguien no lo había hecho anteriormente, vean que este código es un código standalone que puedo ejecutar en cualquier lado y funcionar. Básicamente, estamos instanciando un cliente de runtime para SageMaker, para interactuar con SageMaker y a través de su método invoke endpoint, vamos a invocar el endpoint. Este recibe el nombre del endpoint, cuál es el endpoint que quieres invocar y el content type, en qué formato le estás mandando lo que le estás mandando y, como tal, los datos que le estamos mandando. Eso es lo que llamamos el body. Este me devuelve. Si yo no especifico... Ese parámetro content type es el content type de ida. Hay otro parámetro a través del cual yo especifico cuál es el que quiero devuelta. En este caso, cuando yo no lo especifico por default, es JSON. Entonces, yo le estoy mandando en separado por comas y me está devolviendo un JSON porque no le estoy especificando otro. Por default va un JSON y por eso es que ustedes ven que en la parte de abajo podemos cargar la respuesta como un JSON e interpretarla y obtener las predicciones de vuelta. Esa es la forma como tradicionalmente ustedes invocarían cualquier endpoint si lo hubieran creado a través de la consola web, a través del uso de código Python, a través de nuestro SDK. Y aquí lo interesante es que el endpoint name también lo estamos obteniendo a través de ese model service. Es el nombre de la clase que nosotros creamos. Y observen que esa clase también tiene un atributo más que se llama endpoint name. Entonces, si se dan cuenta, esto también simplifica la necesidad de no tener que estar creando variables. Que una variable para guardar la ruta donde subí ciertas cosas o donde se crearon, cuál fue el nombre del endpoint. Entonces, yo puedo acceder a este tipo de valores que son útiles a través de utilizar el punto y accedo a los atributos de este. De esa forma, hago esta última parte que es el despliegue. Y ahora, lo único que nos falta para terminar es juntar todas las piezas. Porque hemos construido una función para preparar los datos, para entrenar, para evaluar. Después tomamos una decisión muy manual de que el modelo estaba listo para ser desplegado. Vimos cómo era este despliegue. Pero, ¿qué les parece si ahora conectamos todo esto como un workflow? Porque muchas veces, una de las razones de utilizar SageMaker, por un lado, puede ser escalabilidad. Tener mayor capacidad de cómputo a la hora de ejecutar lo que estoy ejecutando en Jobs. Y por otro lado, la posibilidad de poder automatizar las cosas. No sé si alguno de ustedes ya tenga implementado en su empresa, por ejemplo, MLOPS. Pero cuando queremos implementar MLOPS, necesitamos tener un entrenamiento continuo. Y, decimos, contenido tiene que ser automatizado. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, vamos a juntar todas las piezas. Vamos a crear un flujo que va a tener esta estructura. Si alguno de ustedes ha utilizado antes SageMaker Pipelines, estará familiarizado con este tipo de gráficas que genera. Este es el output, el resultado que nos arroja cuando monitoreamos ya la ejecución de un pipeline creado en SageMaker Pipelines. Así se llama esa funcionalidad. Quien nunca lo haya visto antes, pues se ve de esta manera gráfica que tenemos básicamente representada la misma secuencia que habíamos visto de manera horizontal, pero ahora está de manera vertical. Tenemos la preparación de nuestros datos, tenemos el entrenamiento del modelo, evaluación. Vamos a tener una condición que vamos a configurar para, dependiendo de si se cumple esa condición, registrar nuestro modelo en un componente que llamamos el Model Registry. Entonces, para ver cómo vamos a construir esto, cómo vamos a automatizar esta parte, vamos a entender primero una parte adicional que es relevante. Y es cuando ustedes agregan los decorators a una función. Imagínense que esta es una función. No importa lo que haga adentro. Lo que haga adentro ustedes deciden en su lógica si es para entrenar, si es para preparar, si es para evaluar. Ustedes configuran de acuerdo a sus necesidades. Pero algo interesante a comprender es qué es lo que pasa con los parámetros que recibe. Los parámetros, en este caso estos primeros que no tienen un valor por default, cuando yo declaro una función, van a ser pasados a un job como inputs. De tal forma que el parámetro 1, esta variable, se convierte en el input 1. Y el parámetro 2 se convierte en el input 2. Recuerden esto porque algo que les voy a mostrar de código adelante va a ser relevante. Por eso estoy explicando esto. Después, cuando yo tengo parámetros opcionales que tienen un valor por default en la definición de mi función, estos van a ser pasados como argumentos del job. Es decir, como si fueran metadatos que se configuran en el job. Cuando ustedes lo monitorean en la consola web, ustedes lo van a ver ahí en sus metadatos, van a ver que aparece un parámetro con este nombre que dice default param 1 y con su valor que hayamos puesto, ya sea que tenga el valor default o el que haya recibido. Y después, los valores que me regresa la función van a ser los outputs del job. Cuando ustedes crean un job en SageMaker, sea un Processing Job, sea un Training Job, este tiene estos dos elementos. Tiene sus inputs y tiene sus outputs. Entonces, lo que les estoy diciendo es que estas secciones se crean como inputs del job y estos como outputs del job. Este va a ser el output 1, el output 2 y el output 3. ¿Por qué es esto relevante? Cuando nosotros queremos conectar todas las piezas de manera secuencial, como un flujo, generalmente vamos a querer que la salida de una función o de un paso se vuelva la entrada del otro. Entonces, vamos a querer hacer referencia a, a lo mejor, el output 2 o el output 3. Y así sucesivamente vamos a querer para el que recibe los datos que especificar, a lo mejor, el input 2. Queremos alterarlo y decir, ah, bueno, este quiero pasarte un determinado valor. Entonces, vamos a crear un pipeline de la siguiente forma. Esto aquí vamos a utilizar en gran medida CLSDK de SageMaker. Por eso van a ver que aquí es un poco más de código que vamos a utilizar. Pero, de todas formas, vamos a simplificar la cantidad de código que necesitamos crear, sobre todo para establecer esas dependencias, esa relación que existe entre un paso y otro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, importamos todas las dependencias que nosotros necesitemos. Y lo primero que vamos a hacer va a ser definir unos parámetros que queremos que sean configurables para cuando nuestro pipeline se ejecute. Cuando ese workflow se ejecute, queremos poder configurar cosas. ¿Cómo qué? A lo mejor la ruta donde se encuentran nuestros datos. A lo mejor el estado con el que quiero que el modelo se registre en ese componente que les dije, se llama el model registry. Quiero que requiera una aprobación manual o no, que pase en automático. A lo mejor el valor a través del cual yo voy a decidir el desempeño de ese modelo, si es suficientemente bueno para pasarlo a producción. Entonces, declaro estos parámetros justamente de esta manera. Defino uno llamado dataset path. Le tengo que definir su valor por default que va a tener. Declaro otro que se va a llamar model approval status, el cual también tiene un valor por default que quiere decir que requiere de una aprobación manual, que va a quedar pendiente de aprobación manual. Y defino este último que les estaba describiendo, que es el mínimo valor que necesitamos que tenga en su métrica de desempeño precision para decir ese modelo es suficientemente bueno para que sea un candidato a que alguien lo analice y lo apruebe para pasarlo a producción como un endpoint. Estos son parámetros que va a recibir nuestro pipeline. Ahora lo que vamos a hacer es empezar la definición de cada uno de los pasos. La definición de cada uno de los pasos consiste básicamente en decir que mi primer paso es utilizar la función que yo creé para preparar los datos. El segundo paso es utilizar la función que creé para entrenar. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a crear los primeros tres pasos. ¿Cuáles son? Para preparar nuestros datos, para entrenar el modelo y para evaluar el desempeño. Los tres se hacen de una forma muy similar. Van a darse cuenta. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a agregarlos a una lista. Vamos a colocar todos estos. Y vamos a crearlos básicamente a través de un método que se le agrega cada una de las funciones a las que les pusimos un decorator. Si esa función fue creada como un Processing Job, tiene un método llamado Create Processing Step. Si la función fue creada con un decorator para un Training Job, va a tener un método Create Training Step. Entonces, de esa forma, recuerden que primero es un Processing Job, luego un Training Job y luego nuevamente un Processing Job. Entonces, aquí tenemos listado lo que vemos en pantalla, la definición de los tres primeros pasos para preparar mis datos, para entrenar el modelo y para evaluar el desempeño. Observen que cada uno de estos tiene un parámetro llamado Inputs. Y en este le decimos, mira, el Input 1, ahora saben a qué me refiero por lo que explicaba en el slide anterior, que es los parámetros que recibe cada uno de los Jobs. Entonces, aquí yo le digo, mira, el Input 1, no quiero que utilices el valor que tú traías, en realidad quiero que lo utilices de uno de los parámetros, esa variable que dice ahí Dataset S3 Location, es una variable que yo declaré antes como un parámetro que mi Pipeline va a recibir, mi Workflow va a recibir en tiempo de ejecución. Entonces, le estoy diciendo, mira, este parámetro 1, quiero que lo tomes de ahí, ¿OK? Y después el Train Model se vuelve todavía más interesante, porque aquí yo le digo, mira, el Input 1 e Input 2 de este Job, en realidad quiero que los tomes del Output del anterior. ¿Se dan cuenta? Entonces, aquí lo interesante es que este nombre Prepare Data es el nombre de una función, que ahora tiene un método más, este es también el nombre de una función que ahora tiene otro método. Y yo no necesito declarar una variable para normalmente cachar la creación del Processing Step y después hacer referencia a él. Simplemente, a través de este otro método, yo hago referencia al número de Output que quiero. Y ese Output, ¿cuál es? Corresponde con la secuencia como contamos naturalmente. No empieza en cero, empieza en uno. El uno es el uno, el dos es el dos. Y así sucesivamente. Entonces, eso también nos evita confusiones. Entonces, depende de los valores que me retornaba esa función, yo simplemente hago referencia al que sea, al uno, al dos, al tres, al que yo quiera. Entonces, en este caso, lo estoy referenciando de esa forma. Y con solo poner yo eso, le estoy especificando que para que el segundo paso se ejecute, tiene que el primero haber terminado y que los resultados de ese primer paso van a ser la entrada de ese segundo paso. Y así, de igual forma, tenemos para el tercer paso. Pero en el tercero aún se vuelve más interesante porque tenemos dependencias del primero y tenemos del segundo. ¿Por qué? Porque para evaluar que estamos creando, para evaluar el desempeño de nuestro modelo, pues necesitamos del modelo per se para cargarlo en memoria y utilizar el dataset de evaluación para obtener predicciones de este y calcular su desempeño. Pero algo adicional es, no sé si recuerdan, que les expliqué lo que pasaba con el archivo JSON que estábamos creando en la función de evaluación. Les dije que íbamos a utilizarlo para reportar el desempeño de este modelo. Y aquí estamos diciendo, entonces, que queremos utilizar ese property file. Aquí le digo, quiero utilizarlo del output 5. Si alguien recuerda, era el último que retornábamos en la función. Era el quinto. Y que se llama metrics.json. Así se llama el archivo. Y con esto, básicamente, estoy creando los tres primeros pasos. Ahora lo que vamos a hacer es crear una condición. Vamos a decir, mira, si el desempeño del modelo es mayor o igual a un valor que estamos recibiendo como otro de los parámetros, que es la precisión, me interesa ese modelo mandarlo al model registry. Entonces, vamos a ver esos pasos. Aquí van a ver, tal vez, un poco más de código. No quiero que se saturen. No voy a explicar cada una de sus partes. A grandes rasgos, lo que vamos a hacer es equivalente a crear un if. Donde vamos a decir, si el valor del modelo es mayor al del parámetro que yo espero, quiero registrarlo, quiero ejecutar el siguiente paso. Vamos a condicionar la ejecución del siguiente paso. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero, vamos a hacer referencia a ese archivo model metrics, que es el que queremos utilizar para evaluar nuestra condición. Entonces, básicamente, yo especifico que es del output 5, que es un archivo tipo JSON. Y entonces, ahora creo un paso que va a ser el registrar mi modelo en el model registry. Aquí le paso una serie de metadatos que necesita. En este caso, me pide cuál es el estimator que utilicé para entrenar este modelo. Dónde se encuentran mis datos de ese modelo almacenados en S3. Y algunos datos adicionales, como por ejemplo, los content types que soporta, tanto de entrada como de respuesta. Los tamaños de instancias que deberíamos de utilizar para desplegar este modelo o para obtener predicciones en modo batch. Alguna descripción y, como tal, las métricas de desempeño de ese modelo y el estado de aprobación. Después, declaramos la condición. Esa es como la parte dentro del if que queremos evaluar, que decimos, quiero que sea mayor o igual a esto. Construimos la parte de la izquierda que decimos un atributo dentro del JSON que se llama precision y, particularmente, el atributo llamado value. Quiero condicionar que sea mayor o igual al parámetro que recibo llamado minimum precision. Y, entonces, después ensambla todas las piezas. Digo, bueno, cuando esta condición se cumpla, quiero que ejecutes, si la condición se cumple, que es la que declaramos arriba, quiero que ejecutes este paso, que básicamente es registrar el modelo para su evaluación posterior. Entonces, con esto, ahora lo que tenemos que hacer simplemente para crear el pipeline es colocarle un nombre al pipeline, decirle cuáles son, pasarle una lista de los parámetros que definimos, que son tres, la ruta de un dataset, del estado de aprobación y el mínimo de precisión que buscamos, y nuestra lista de pasos que fuimos construyendo para el pipeline como tal. Después, a través de este método upsert, es que se crea el pipeline como tal dentro de Amazon SageMaker. Y a través del método start, es que iniciamos la ejecución de este pipeline. Entonces, con esto, ¿qué es lo que hacemos? Que, bueno, este es el código a través del cual construimos la definición del workflow. Después, este puede ser ejecutado en cualquier momento de muchas formas. Este puede ser ejecutado a lo mejor con un click a través de SageMaker Studio, a través de código con ese método start que vieron. Podemos calendarizar su ejecución automática. Podemos ejecutarlo como respuesta a lo mejor algún otro evento que ocurra, a lo mejor que lleguen datos a S3 y haya datos nuevos. Y entonces, nosotros digamos, bueno, cada que lleguen datos nuevos, pues, trata de entrenar un modelo a ver si ese modelo resulta mejor que una versión anterior. Y con esto, eventualmente, lo que nosotros veríamos es que nuestro pipeline se empieza a ejecutar. De color gris es los pasos que no se han ejecutado. De color azul, el que se está ejecutando. De color verde, que ya fue ejecutado exitosamente. Y, bueno, pues, evidentemente, aquí esto es un video, una animación que, pues, está un poco acelerado. Dependerá del tiempo que tarden en ejecutar cada una de sus partes. Pero lo interesante es que, una vez creado este pipeline, yo ya no dependo del código que lo creo, sino este pipeline ya vive en AWS y puedo ejecutarlo bajo cualquiera de los escenarios que les mencionara. Les mencionaba de forma automatizada, a través de un click. Y, pues, bueno, esto es lo que quería mostrarles. Los invito a utilizar, recuerden, se llama SageMakerify, PipInstall SageMakerify. Y, bueno, si quieren seguir aprendiendo más de AWS, los invito a visitar nuestro centro educativo online, en AWS Skill Builder, en el cual ustedes van a encontrar más de 500 cursos en más de 16 idiomas distintos, que van para perfiles desde principiantes hasta avanzados. Y, en la medida que ustedes vayan adquiriendo más y más conocimiento, pues, también invitarlos a presentar algunos de nuestros exámenes de certificación para obtener alguna de las 11 certificaciones que tenemos hoy en día y que permita acreditar ese nivel de expertise que ustedes tienen. Y, bueno, eso es todo para esta sesión. Y muchas gracias. Y un último recordatorio. Por favor, hay una encuesta. No se olviden de llenarla si les gustó la sesión. Y, si no, también. Bienvenido a cualquier feedback. Muchas gracias.